¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal de Chiquilín Martínez Vlog. El día de hoy nos encontramos por acá piscando mandarina. Aquí andan las aventuras de Chonita. A ver, Chonita, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios. Aquí otro día más piscando la mandarina. Pues ya llené mi bolsita, como ves. Así está mi bolsita de pequeñita. Y pues aquí andamos, mi gente bonita. ¿Sí tiene hora o no? Ahora sí tiene. Ahora sí tiene, el puro cuajo va. Ahora sí nos vamos a cuajar, ya vamos con el segundo. Es apenas entramos, ya vamos para el segundo. Es que así ahorita vamos a ir a buscar dónde va el corte para ir a agarrar otro. El tercero, mi gente. El día de hoy a 57 el cajón lo están pagando. Por acá, en Arvin, California. Por acá andamos. A ver, Chonita, ¿va a ir a vaciar? Voy a ir a vaciar porque miren, ya. Ya no aguanto, ya está bien pesado. Está bien pesado, ¿ah? Bueno, pues vamos a ver. Miren, sí tiene bastante, mi gente. Tiene puro tamaño. Miren, ahí está el cajón. Chonita ya está mareada, ya no sabe dónde va. Pero miren, mi gente, está cuajadísimo por aquí en este rumbo de Arvin, California. Aquí es donde andamos. Uy, ya le falta poquito, mira, Chonita. Era nomás. Su morralte, Chonita, le tuvo que añadir un poco ahí porque no se le tire la mandarina. Miren, mi gente. ¿Usted qué cree? ¿Con esto se va a llenar o no? Casi se va a llenar, sí, sí se va a llenar. Miren nomás. Así trabaja mi chaparrita, las aventuras de Chonita. Ya no le falta un poquito y fuga. Ya. Bueno, mientras vamos a seguir piscando nosotros aquí. Alista las cosas y te vas a agarrar otro cajón. Sí, ok. Vámonos por el tercero, mi gente. Ánimo, Chonita. ¿Qué le puedes decir a la gente que el día de hoy sí está bueno aquí o no? Que ahora sí está, nos tocó cuajo. Ahora sí nos tocó cuajo, ¿va? Sí, porque ya se llenó este. Mira, muéstrale aquí, muéstrale aquí cómo está. Y aquí, mira. ¿Cómo está esto? No, bastantísima mandarina, ahora sí. Es tamaño y color. Mira nomás. Puro tamaño y color. Mi gente, pues ya. Ya casi ya en este cajón ya nos lo echamos. Ya cayó. Miren, así es como van la gente para allá. Viene, desde allá viene el corte. Ya que sí vamos a cerrar aquí. Y después ya nos vamos a ver, a ver. Ahorita nos vamos a ir a buscar otro cajón, amigos. Es que sí, vámonos con el tercero, Chonita. Ahí apenas son las doce. A las doce. Y vámonos por el tercero. Entramos a las diez, casi diez, diez y media entramos. Y van a ser las doce. Y ya cayeron dos. Es que sí. Arre, Lulú y vámonos, Ricky. Seguimos continuando con el video, amigos. Bueno, mis amigos, pues aquí seguimos en la mandarina. Miren nomás, qué chulada de maíz pinto. Véngase, mi gente, aquí mucho trabajo. Miren nomás. Así es como andamos aquí el día de hoy. En lo que viene siendo la mandarina por contrato. A 57 el cajón. Y muchos dicen que no hay, que no hay. Mira. Miren nomás, mi gente. Vamos a cambiar de tijera porque esa no me gusta. Miren, por eso es bueno traer dos armas. Por eso es bueno tener a un arma extra, amigos. Miren nomás. Es que sí. Miren. Miren la tancadita aquí, miren, mi gente. Tócale para acá para que vean. Miren. Miren, mi gente. Qué chulada de maíz pinto. Por ahí invitamos a todos los que les gusten venir. Les vamos a dejar el número de la mayordoma. Ahí todos los que quieran venir aquí a la mandarina. A 57 el cajón. Andamos por acá, por el rumbo de Arby. Tamaño. Andamos sacando el tamaño y color, amigos. Miren. Miren nomás. Ya le falta poquito el cajón para que se llene. Y jugan. Vámonos por el otro, mi gente. Miren nomás. Qué chulada de maíz pinto. A veces quisiera ser más rápido, pero no puedo, miren. Miren, mi gente. Mira. Porque le va a caer de este lado para que vean. Mira. Miren nomás, mi gente. Y eso que no soy bueno tijereando, ahora si fuera bueno. No. Miren nomás. Miren, mi gente. Y aquí sí. Hasta con el morral de naranjas andamos piscando. Aquí sí no dicen nada, mi gente. Nomás con que vaya no lleve picos. Y es todo. Y arre lulú. Y ámonos riqui. No como otros lados que se ponen muy estrictos y luego quieren pagar bien barato. Y por aquí saludamos a nuestro gran amigo, gran amigo vagante. Por ahí nos saludamos. Yo pienso que ya va rumbo para Washington. Era vagante. Y aquí andamos. Saludos ahí a la tía. La tía Fabi. También al amigo Marcos por allá en Modesto, California. Pues aquí es como andamos por acá. Estaba piscando la mandarina por contrato, amigos. Miren nomás. Qué chulada de mandarinas, amigos. Las que llegan hasta la mesa de su hogar. Miren. Miren nomás. Así es como aquí la trabajamos nosotros los campesinos. Y por ahí dicen muchos que ya nomás porque cortan un melón en su jardín. Un elote lo cocen ahí. Dicen que son campesinos. Campesinos son estos verdaderos. Los campesinos están en los campos de California. Aquí sudando la gota gorda, saliendo, entrando a las 4 de la mañana y saliendo tarde. Esos sí son los verdaderos campesinos. Para que le enfoques de ahí para acá. Para que vean, mi gente. Miren nomás. Miren. Miren. Miren como está la mandarina. Miren, mi gente. Miren nomás. Miren. No. Y eso que no me rinde mucho la tijería. No, si me rindiera. No, mi amigo. Mira. Hacemos leña. ¿Verdad? Pero no me rinde mucho la... No me rinde mucho la tijería de mi amigo. Pero también me defiendo. Por ahí me dicen mucho. No, que nomás vienes a dar lástima. No, lástima. Ay, palomas. Lástima da al que el que no quiere trabajar. El que trabaja. Mira nomás. A ver por ahí como andamos tú. Grabador. No, aquí estamos al cien y al millón. Aquí agarrando las mejores tomas en cómo cortas. Mira. Mira nomás. Así nomás por segundo que hay la mandarina. Mira. Puro tamaño y color, amigos. En el bonito estado de California. Donde ya empezó el cítrico. Miren. Y creo que ya está el pecho. Se va a pasar. ¡Oh! Ya no hay, creo. Ya no hay. Se acabaron. Pues creo que se acabó, mi gente. Pues ni modo. Aunque sea dos, pues ya cayeron y tempranito. Luego, luego, en corto. Pues ahí estamos a ver si hay cajones. Y si no, fuga para la casa. Ahí estamos, mi gente. Compartan y comenten. Y nos vemos en otro próximo video. Chau. No. Iad ärекobro. Gracias.